El puesto de control de Eres entre Israel y la Franja de Gaza. Casi dos millones de palestinos viven detrás de estas verjas, en gran parte aislados del resto del mundo durante más de una década. La vida de la gente en Gaza está determinada por el conflicto no resuelto entre israelíes y palestinos. Marwan Tarazi guarda el pasado de Gaza en una caja, instantáneas de los años 40, 50, 60 y 70. Provienen del legado del estudio fotográfico Kehan. Tarazi encontró bolsas y cajas enteras de fotos cuando su familia se hizo cargo del estudio fotográfico. Esta es una foto de Sadat como joven oficial en Gaza. La foto fue tomada por Kehan. Y esta es una foto de Mohamed Najib, el primer presidente de la República Árabe de Egipto. Este es el Che Guevara cuando estuvo en Gaza. vino en 1959 y fue recibido por el alcalde y por altos dignatarios. Y aquí está nuevamente el Che Guevara en una recepción con oficiales egipcios durante la ocupación militar. Esta es la estación en la línea de ferrocarril que conectaba Gaza y Egipto y que fue destruida. Marwan Tarazi considera las fotos un tesoro. Son piezas del rompecabezas de la historia de Gaza. Los negativos y las copias son un reflejo de la cultura e identidad de Gaza. Pero lo que se ha conservado es poco. La humedad y el almacenamiento incorrecto han destruido muchas fotos. Algunos de los negativos nunca fueron revelados. La fecha y el lugar de la foto no siempre se conocen. La fecha y el escanezía Todas son fotografías de Kehan Yehalyan. Nacido en Armenia en 1915, su madre huyó con él cuando era un bebé del genocidio en Armenia. Primero a Siria, luego a Jerusalén. A principios de la década de los 40, Kehan Yehalyan llegó a Gaza y comenzó a trabajar como fotógrafo. Esta es la historia de Kehan. Abrió su estudio fotográfico en 1947 e inmediatamente después, en 1948, comenzaron la guerra en Palestina y la huida de los palestinos. Era casi lo mismo que le había sucedido en Armenia. Después de eso, este lugar se convirtió en su segundo hogar. Comenzó a documentar los diversos acontecimientos, a tomar fotos durante las guerras y las guardó todas. Quería que todo eso fuera recordado. Marguantarazzi también quiere que todo eso sea recordado. El recuerdo de que Gaza tiene una historia viva y llena de acontecimientos. La huida, la expulsión y la pérdida han quedado especialmente grabados en la memoria colectiva. En 1948, Kehan Yehalyan y otros fotógrafos locales capturaron estos dramáticos acontecimientos. Especialmente después de la fundación de Israel y la guerra árabe israelí, decenas de miles de palestinos buscaron refugio en Gaza. La mayoría en campos de refugiados que se habían construido allí recientemente. La agencia de ayuda de la ONU, especialmente creada para los refugiados palestinos, recibió en 1949 el mandato de ocuparse de los refugiados. Incluso hoy, más de 70 años después, los refugiados y sus descendientes aún viven en campos de refugiados como aquí en Shati. En lugar de carpas, ahora hay casas hechas de cemento y chapa ondulada. El campo de refugiados se ha convertido en un enorme distrito. El fotógrafo Sharif Sarhan conoce muy bien el barrio. Trabajó para la agencia de ayuda para los refugiados de la ONU durante muchos años. Hoy es fotógrafo y artista independiente. Los niños con los que se encuentra ya son la cuarta o quinta generación que vive aquí con el estatus de refugiado. El derecho de los refugiados a regresar es uno de los principales problemas en el conflicto de Oriente Medio. Al igual que con la primera generación de fotógrafos en Gaza, para Sharif Sarhan también es importante retratar la vida cotidiana. Los pescadores de cangrejos no pueden adentrarse en el mar más allá de unas pocas millas náuticas para lanzar sus redes. La armada israelí controla estrictamente el mar. Con la fotografía trato de resaltar los diferentes detalles de nuestra vida en Gaza. Quiero mostrar que Gaza tiene muchas caras. Lo que sabemos o lo que la mayoría sabe sobre Gaza es la imagen en los medios, que muestra la guerra, la destrucción, el bloqueo y la ocupación. Más allá de eso, aquí en Gaza hay también esperanza, amor y trabajo. Otra vida. Y siempre trato de retratar. Ya en la antigüedad, Gaza era una importante ciudad portuaria del Mediterráneo. En el transcurso del siglo XX, sus gobernantes cambiaron repetidas veces. Gaza pertenecía al Imperio Otomano. Luego se convirtió en un mandato británico. Los egipcios controlaron Gaza hasta la Guerra de los Seis Días en 1967. Después, Gaza fue ocupada por Israel. A partir de mediados de la década de 1990, pasó a manos de la autoridad palestina. Y en 2007, la organización islamista Hamas se apoderó violentamente de la zona. Desde entonces, Israel ha aumentado aún más el control sobre el mar, el espacio aéreo y las rutas terrestres por su propia seguridad. En los últimos 10 años, la gente aquí ha vivido tres guerras. Y constantemente hay pequeños enfrentamientos armados. Los militares palestinos disparan cohetes contra los pueblos y ciudades israelíes circundantes. E Israel lleva a cabo ataques aéreos en Gaza. La esperanza de los palestinos de tener su propio Estado independiente es cada vez menor. Todas las negociaciones de paz de las últimas décadas han fracasado. La generación más joven de fotógrafos palestinos, como Yarif Sarján, también documenta el conflicto actual con su trabajo. Sarján ve la fotografía como una obligación de capturar visualmente la historia de su tierra natal. Sus fotos muestran cómo las personas en Gaza ven sus vidas. Muchos buscan fotos viejas, en archivos, en álbumes familiares, para ver cómo vivían los padres o los abuelos. Nuestro trabajo, que es importante pero no es nada fácil, es documentar la vida de los palestinos en la actualidad. Para los próximos 100 años, hoy es mucho más fácil que en los últimos 50 o 70 años. Necesitamos crear un archivo sobre la vida palestina desde principios del siglo XX. La pregunta es, ¿cómo lo documentamos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Y qué institución estará a cargo del archivo para que las personas puedan comenzar a aprender historia a través de las fotos, no solo a través de lo que se cuenta? Yarif Sarján es cofundador de la comunidad de artistas Jababik, que en árabe significa ventana. En un espacio aislado como Gaza, el intercambio con el mundo exterior siempre es un problema. Es escasa la gente que viene a Gaza, y solo unos pocos palestinos pueden viajar al extranjero o a Cisjordania, ocupada por Israel. Como artistas de Gaza no podemos visitar los museos en Londres, París o Roma. Ni siquiera podemos ir a Ramalaj para ver las obras de otros artistas. Es por eso que nuestro papel en Jababik es traer el mundo aquí. Siempre que es posible, organizamos reuniones mensuales y reunimos a artistas palestinos y extranjeros a través de Skype. Con esto queremos promover un intercambio, un intercambio de ideas y al mismo tiempo darles a los artistas palestinos de Gaza acceso a nuevos conocimientos. Marguantarazzi pasea por el antiguo distrito del mercado de la ciudad de Gaza. Incluso hoy en día, esta parte de la calle Omar al-Muqtar sigue siendo una animada zona comercial. Fue aquí donde Kehan Yehalyan abrió su estudio fotográfico en la década de 1940. Morris, el hermano mayor de Marguantarazzi, comenzó a trabajar y a aprender fotografía con Kehan en los años 60. ¡Suscríbete al canal! Mira, como algunas cosas son todos. Luego que siempre están trabajando con Simplemente. Se les asks, ¿esturance de advertisers? Sí, qué decir. Son hombre. Obviamente, mast怪 enきadar, Еще que muchos Seoul en los años 60. Doe en la calle, dos carbonos. Había más donde habitan las unos 100 mil millones. Mitas esas algo quedaron del barco al aire. Son clothing y los y 12 mil millones. Había 3 o ¡4 personas de videos. Incluso las personas unidades. Saber en todos la calle que soniska por ejemplo. O 100 mil millones, unquote. A miles de kilómetros de distancia, en la costa atlántica francesa, también se guardan fotografías antiguas de Gaza. Anahid Buta es la hija mayor del fotógrafo armenio Kehan Yehalian. Nació y se crió en Gaza con sus hermanos en la pequeña comunidad cristiana armenia. ¿Qué recuerdos tengo de Gaza? Fueron tiempos felices. Mi padre y mi madre fueron muy bien recibidos allí. Ella no hablaba árabe, pero sabía francés, armenio y un poco de inglés. Algunas de las jóvenes de su edad, solo tenía 20 años, se convirtieron en sus mejores amigas. Fuimos muy bien recibidos como armenios en Gaza. Anahid Buta pasó su infancia y juventud en Gaza en los años 50 y 60, que entonces estaba bajo la administración militar egipcia. Más tarde estudió en Egipto. Hoy vive en Francia con su esposo. Llevó consigo las fotos privadas de su familia a Francia. Todo lo demás permaneció en Gaza. Anahid Buta, como su padre Kehan, la retrató. A menudo subía al cuarto oscuro y me quedaba allí con él. Y mientras hablamos ahora, siento el olor de los químicos en la nariz. Había varios recipientes con productos químicos. Recuerdo el olor. Y luego me sentaba allí con él. Y siempre me fascinaba cuando las imágenes de repente aparecían muy lentamente. La foto se imprimía. Luego se colocaba en esos químicos. Y de repente la imagen se hacía visible. Siempre había mucho que hacer en el estudio fotográfico de su padre. En ese momento, muy pocos tenían su propia cámara. Actualmente, aún se conservan muchos retratos de esa época. En aquel entonces, todos querían un retrato. Aunque pertenecieran a la clase media, a la clase alta o a la clase baja. Todos venían al estudio para hacerse un retrato. Creo que casi todos fueron fotografiados por mi padre, mi tío o por Coco. Aquí también se preserva el legado de las imágenes. En la Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos en Gaza hay un archivo fotográfico. Aquí se documenta la vida de los refugiados y sus descendientes de los últimos 70 años. La labor archivística a menudo es algo así como trabajo de detective, especialmente con las fotos particularmente antiguas. Las fechas, los nombres y las localizaciones de las fotos a menudo no están claras. Mucha información se perdió a través del tiempo. En el pasado se archivaba de otro modo. Las familias venían al fotógrafo. Él las fotografiaba. Hacía una especie de archivo. Ponía los negativos en un sobre, escribía el nombre y ponía todo en una caja. Las fotos normales generalmente las guardaba sin escribir la fecha o cualquier otra información. Hoy es diferente. Todo está catalogado. Se anota todo. Fecha, razón, ubicación, simplemente todo. Antes no era así. Cuando encontré nuestro archivo, estaba todo muy desordenado. En cuanto al trabajo de archivo, el proceso para fotos en blanco y negro y en color es el mismo. En ambos casos, se registran los detalles de cada instantánea, quién es el fotógrafo, el año de la impresión y los derechos de autor. ¿Quién tomó la foto? No está muy claro. Los fotógrafos documentan y preservan una parte de la historia palestina. Todos los fotógrafos del mundo hacen este trabajo. Matas dos pájaros de un tiro, archivas tu propio trabajo como fotógrafo y artista y al mismo tiempo preservas la historia. El archivo de la ONU en Gaza se ha digitalizado recientemente. Desde principios de la década de 1950, los fotógrafos de la ONU han documentado la vida de los refugiados y sus descendientes en el Líbano, Siria, Jordania, la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. La política mundial ha cambiado una y otra vez la vida de las personas en Gaza. Como en octubre de 1956, la crisis del Canal de Suez terminó en la guerra entre Egipto e Israel. En el 56 fue la guerra, cuando Israel ocupó Gaza durante cinco meses, de noviembre a marzo. Recuerdo los detalles. En ese momento vivíamos en la calle principal y nos enviaron de inmediato a los patios traseros, a mi madre y a los niños, a todos los armenios, a la casa de Maurice y Marwan. Tenían casas antiguas cerca de la iglesia, la iglesia ortodoxa griega. Nos enviaron allí porque las paredes eran más gruesas. Son edificios antiguos. Gaza tiene muchas de esas casas antiguas, pero mi padre no vino con nosotros. Quería quedarse y tomar sus fotos. Había muchas fotos de esa época, lo recuerdo, pero no las tengo. Fotografió mucho cuando los israelíes ocuparon Gaza. Marwan Tarazi también encontró estas impactantes fotos en su caja. No tienen fecha. La ubicación es desconocida y no se sabe con seguridad quién tomó las fotos. Incluso antes de la guerra egipcio-israelí en 1956, había repetidos enfrentamientos entre las tropas israelíes y las milicias palestinas a lo largo de la frontera. Hubo víctimas en ambos bandos, también civiles. La guerra terminó en noviembre de 1956. Poco después, las Naciones Unidas desplegaban fuerzas de paz en la zona. Fueron estacionadas en el Sinaí, Egipto y Gaza, y permanecieron allí hasta la Guerra de los Seis Días en 1967. En 1957, cuando la ONU vino a proteger Gaza, Gaza se convirtió en una especie de puerto libre para los egipcios. Los egipcios compraban lo que no tenían en Gaza, y Gaza realmente floreció durante ese periodo. Podías sentirlo, podías verlo. También el trabajo de mi padre floreció en esa época. Se convirtió en agente de varias compañías de fotografía, para todo lo relacionado con fotografía. Papel, películas, y lo vendía a otros fotógrafos. En esa época, muchos de los jóvenes palestinos que habían trabajado con mi tío, con Coco o con mi padre, abrieron sus propios estudios. También llegaron visitantes internacionales a Gaza. En 1959, el Che Guevara, líder de la Revolución Cubana. Según informaron los periódicos de entonces, entre otras cosas, el Che visitó el campo de refugiados de Shati. En 1960, el actor de Hollywood, Jules Briner, visitó la Agencia de la ONU para los Refugiados en Gaza para llamar la atención sobre el destino de los refugiados. Ese mismo año, el primer ministro de la India, Yavahar Lalneru, visitaba a las tropas indias de la ONU. ¿Cómo ha cambiado Gaza desde entonces? Eso también se evidencia en las fotos. Marguantarazzi rastrea las huellas del pasado. La mezquita Al-Omari, la más antigua y grande de Gaza en el centro antiguo de la ciudad. El edificio fue gravemente dañado en la Primera Guerra Mundial, siendo reconstruido en la década de 1920. Otros lugares están abandonados, como el cine Al-Nasser. Aquí se mostraban las últimas películas. A fines de 1980 se cerraron la mayoría de los cines, a menudo debido a decisiones políticas. Se los consideraba demasiado liberales. Muchas cosas han desaparecido, como la línea de ferrocarril entre la ciudad de Gaza y el Cairo. Hoy, solo el nombre del distrito, el barrio de la vía, recuerda los trenes que conectaban la franja de Gaza con Egipto. Y se escucharon las viajes de los trenes a 검ón, incluso i propia避 Yahudi, según deleted la tabla, todos van a ir a la сторону del mundo. Es que tienen que darle derecho a los trenes a gozar. Es que Choice en la barrio de социohecido, es que la comida, solo lasока, si estén los trenes a lose each other, se Delhi, sin hacer el trenes al находится. Y desde la bancaico inets, al District de la Luna, electronica a redu сотрудnicas. El tren de la empresa. Los tiempos en los que se podía viajar en tren ya no existen en Gaza. Las restricciones de viaje se han endurecido cada vez más. Solo ciertas categorías de personas, como los enfermeros o la gente de negocios, pueden solicitar un permiso para viajar a través de Israel. Pero a pocos se lo conceden. El cruce fronterizo de Rafah a Egipto se ha cerrado a menudo por completo en los últimos años. Cuando se abre y por cuánto tiempo no está regulado de forma fija. Y depende de la situación política en Gaza. Quien desee viajar a Egipto necesita permiso de las autoridades de Hamas y de los egipcios. Además de mucha paciencia. ¡Gracias! 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 Ayman Mghamis trabaja con antiguas fotos de Gaza. El rapero y productor musical ha hecho un collage de viejas toumas para utilizarlo en uno de sus videos musicales. El que puede, intenta abandonar Gaza, dice. Pero Ayman Mghamis quiere quedarse. A veces busco en internet y entonces encuentro fotos bonitas de Gaza, imágenes que muestran que antes era diferente, en Gaza pero también en Palestina. Y eso me inspira a escribir mis canciones sobre las condiciones miserables actuales y cómo solía ser antes. Gaza y Palestina estaban más desarrolladas. Había trenes y un aeropuerto. Hoy ya no hay aeropuerto. Es increíble que aquí hubiera un aeropuerto en la década de 1960. Hoy, en 2020, ya no existe. La población de Gaza es joven. Más de la mitad tiene menos de 30 años y no ha visto mucho fuera de la franja de Gaza. Ayman Mghamis está en camino a la casa de un amigo que también es músico. Quiere probar una nueva canción. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Los músicos en Gaza no ganan mucho. El desempleo juvenil es del 60% y casi no existen los empleos permanentes. Los jóvenes se mantienen a flote con trabajos temporales, a veces con ayuda de la familia. El estribillo dice, Sácame del ataúd, porque no eres tú quien determina cuándo muero. Quiero respirar. Actualmente me siento muerto. Es mi derecho vivir mi vida, viajar, reír, pensar en mi futuro y planificar. No puedo planificar mi vida en Gaza. No sé qué pasará mañana. ¿Seguiré vivo mañana? ¿Habrá guerra mañana? Ese es el problema. No puedo planificar nada. No veo el horizonte. Sí. En ese entonces nosotros aún no habíamos nacido Pero lo que escucho de personas de antes es que eran más felices Nos cuentan cómo solían ir de Gaza a Nazaret y a donde sea sin restricciones Hoy hay fronteras, problemas de naturaleza religiosa y política Todas estas cosas han cambiado La vida de la que hablan es muy diferente de la vida actual No he estado en el cruce fronterizo en 15 años Nunca he viajado Tengo 26 años y debería haber visto cómo viven otras personas Haber visto otras culturas El problema es que nunca he salido de aquí Ayman enseña rap en una pequeña escuela de breakdance El proyecto se llama Gaza vive En Gaza el rap no se considera precisamente parte de la cultura musical tradicional árabe Los artistas venden su música en internet Y los conciertos solo tienen lugar las contadas ocasiones que cuentan con la aprobación de las autoridades Sara de 21 años escribió un texto sobre la vida en Gaza ¿Cómo comentan estás? ¿Qué es lo que tienen aquí? No había trabajado No he sido un nacido No haces ¿Qué es lo que Dios crecía ¿Qué�ussos? sufrimos la vida con la clara Diera ni de una bolsa PDF, se encuentra con laộc de la vida No, estás lacks de buena No le veamos ¡Ga Vas a lies Esperantos Alab No hay Tranquil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La comunidad ortodoxa griega, a la que también pertenece Marguantarazzi, se reúne en una de las iglesias más antiguas de Gaza. Se estima que en Gaza aún viven aproximadamente mil cristianos actualmente. Pero hay cada vez menos. Especialmente la generación joven trata de irse. Marguantarazzi visita a su hermana Eva Tarazzi en la ciudad de Gaza. Después de la muerte de Kehan Yehalyan, su hermano mayor, Morris, se hizo cargo del negocio del fotógrafo armenio en 1986. El conocido estudio fotográfico Kehan en Gaza se convirtió en el igualmente conocido estudio fotográfico Morris. A toda la familia le encantaba trabajar en el estudio fotográfico. Todos aprendimos de mi hermano Morris. A mi hermana le encantaba la fotografía. Pasaba todo el día en el estudio, revelando fotos desde la mañana hasta la noche. Era su hobby. Solo a las mujeres se les permitía revelar fotos en los estudios. A los hombres jóvenes no se les permitía estar allí, para garantizar la privacidad de las personas fotografiadas. Los teléfonos móviles con cámaras han hecho que los estudios fotográficos sean cada vez más superfluos. Los Tarazzi cerraron su negocio hace más de 10 años. Mucho ha cambiado en Gaza desde entonces. Los Tarazzi cerraron su neuro. La población de Gaza crece constantemente. Cada vez hay menos sitio en la pequeña zona entre Israel, el Mediterráneo y Egipto. El alma de Gaza es el mar y la playa. A quien todo se le hace muy pesado viene aquí. El único lugar, dice la gente, para olvidar la vida cotidiana. Un día más el fotógrafo Yarif Sarhan intenta retratar esta realidad. Los pequeños momentos llenos de ligereza. Una vida que parece tan normal aquí como en cualquier otra playa del mundo. El mar lo es todo en Gaza. Es el aliento, el aire, la libertad, la seguridad, el futuro. El azul en el horizonte. No son solo los recuerdos del pasado y las fotos de su padre lo que todavía hoy une a Nahid Butá con Gaza. También son las amistades que se forjaron entonces. Nahid Butá todavía mantiene el contacto con una de sus mejores amigas de aquella época. Debido a las estrictas regulaciones de viaje, no ha estado en Gaza por más de 10 años. A su amiga no la ha visto en muchos años. ¡Gracias! 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 Yo con un vestido beduino. Yo con un vestido beduino junto a un televisor. Hablamos como lo estamos haciendo ahora, de todo un poco. Me contó que Nisrin, su hija, que vive en Canadá, cocinó un makluba muy bueno. Intentamos vivir como si eso fuera normal. Ella trata de vivir como si la vida así fuera normal, y yo la apoyo en eso. ¿Qué vamos a hacer? No podemos llorar todo el tiempo, pero de todas formas lloramos. Aunque pasé una época feliz en Gaza, no puedo negar que la región estuvo constantemente en guerra, y que ha cambiado completamente. Sería bueno conservar esta historia, al menos la historia que conocemos. Tenemos las fotos que reflejan parte de la historia de Gaza, una historia problemática. Las fotos de Gaza conectan personas en diferentes lugares, de diferentes generaciones. Al igual que Marguantarazzi, con su tesoro encontrado en una caja, todos tienen un deseo. Quieren conservar las fotos, para que la historia de Gaza, la identidad de sus habitantes, sigan vivas para las generaciones futuras. Estos negativos y las copias son muy importantes para mí. Son nuestro legado, nuestra cultura. Lo que vemos en las fotos es lo que queda. Gran parte de todo esto se perdió a través de guerras y cosas por el estilo. Estos negativos y fotos, lo son todo para mí. Estos segundos. Gracias por ver el video.